de la ciudad de México. Para el noroeste y norte del territorio nacional, incluyendo nuestro estado, lluvia desde el día de hoy, así como un incremento considerable en la nubosidad y un descenso en la temperatura, incluso precipitaciones invernales en las regiones noroeste y norte se esperan, sobre todo en zonas más altas, actividad eléctrica, lluvia, hay que tomar precaución en cuanto a esto. Veamos las condiciones por lo pronto. Nosotros en Ciudad Juárez la máxima será de 22, desciende a 18 por la noche y un 40-60% de probabilidad de lluvia o tormenta de forma ocasional durante todo el día, para que lo tomen cuenta con un cielo mayormente nublado. Mañana condiciones muy similares, aunque la probabilidad de lluvia es mayor, en un 90%, 10,20% son las temperaturas que tendremos el día de mañana. Disminuye la probabilidad de lluvia el miércoles, así como la nubosidad, pero el viento va a estar soplando fuerte. Por lo tanto, considere estas condiciones muy cambiantes a lo largo de su semana en sus actividades, mínimas de 6 a 7 para miércoles y jueves y máximas de 14 a 15. Ya el jueves, nada relevante en cuanto a lluvia y un cielo despejado. En El Paso, Texas, hoy 71 grados Fahrenheit será la máxima, también mayormente nublado, con tormenta de forma ocasional. Mañana, mismas condiciones, 51 con 68 grados Fahrenheit. El miércoles, el viento sopla, 58 grados Fahrenheit será la máxima y el jueves ya con un cielo despejado. Viento en calma, mínima de 42 y máxima de 59. Estas son las condiciones para El Paso, Texas. En cuanto a Chihuahua, 24 a la máxima, mayormente nublado. La lluvia la descartamos, prácticamente es un 20%. Los próximos días, 10 con 26, seguimos con probabilidad de lluvia el martes, incluso actividad eléctrica. El viento sopla el miércoles, 5 con 24 y el jueves, 6 con 22, ya con un cielo completamente despejado. El de información del pronóstico del tiempo, muy buenos días.